estamos a punto de grabar un vídeo que si a lo mejor van a decir ustedes ya lo han hecho mucho ya lo han hecho todos es un vídeo viejo si nosotros hacemos una réplica totalmente más épica que la estás diciendo que el squad no le sale chilo yo en ningún momento menciona el squad pero bueno qué chingado menciona el squad aquí o sea que trae el squad amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de sus amigos y no está volando a los tres Por un viejillo, no vamos a tener que ir para allá, voltee para allá, voltee para allá. Van a grabar o van a poner un asilo. Aquí hay que movernos. Estamos jóvenes aquí nosotros. Acá, los viejitos de este lado, los viejitos, los viejitos. Los viejitos de este lado. No, si como es chingoso. ¡Eh, Politeni, no te hagas más! ¡Ah, Politeni! No, no, no. No, el Politeni va todavía más para allá, todavía. ¡Allá en el pantón, Juan! Politeni, tú ya estás en la etapa entre 60 y la muerte, ándale para allá, bro. Si no te apuras, te van a cerrar el panteón Politeni, apuras, wey. ¡Amigos! ¡Eh, me dame con una coca! ¡Es una coca! ¡Es una pan! ¡Amigos! ¡Eh, me dame con una coca! ¡Amigos! ¡Ay, no, no, no! Es que es solitito, es solitito. Así es solitito. ¡Ah, sí, solitito! ¡Ah, sí, solitito! ¡Amigos! ¡Ah! 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 ¡Amigos! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ya vamos a empezar, ya vamos a empezar. Esti y ustedes ya saben la dinámica. Nada más que vamos a hacer un chinchapú, un chinchapú. ¿Quién se pone primero? ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¿Qué vamos a hacer de hoy? El video trata de que se va a sentar uno aquí en la silla que pusimos aquí en la silla y el lunch. ¡A ver, siente, Gary, siente! ¡A ver, el que se siente! ¡Hai cuenta! El Gary se va a sentar ahí y el que se siente. ¡Que sepan cómo es! ¡Ven! Tiene que adivinar quién fue. Entonces, para poder que te levante de ahí, tienes que adivinar quién te pegó. Por ejemplo, hay gente que está sentada. ¿Puente el caco? ¡El caco! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pero! ¡Oh! ¡Ey! 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 Mira, por ejemplo, tú tienes que... ¡Ey! 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 Amigo, pues así más o menos así está el pedo. En esta ocasión, el Gary dice, yo me jalo y yo primero, entonces... ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a darle, vamos a darle, amigos! Aquí comenzamos con este gran video. ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Ey! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Amigos después de unas fallas técnicas Fallas técnicas Fallas técnicas Amigos Acabamos de grabar una broma Aquí en este mismo Estamos grabando una broma Entonces Esto lo van a ver después de este video Así que pues Seguimos continuando A Santi le tocaba A Santi ya salve No pueden decir ¿Quién me pegó? No Tú siéntate Para que te desmayas Sí Para que te desmayas Eso no vale Ok Ya Por cuidado Por cuidado Ya ven Vengo a ver ¿Qué? Ahora voy No ¿No? ¿Tú te pierdas? ¿Este te pierdas así? ¿Y te pierdas? ¿Sí? ¿Qué fue? No, está en la vida ¡No! ¡No! ¡Vamos, machado! Jajaja ve que ya no te lo hacen vosale no podemos darte para allá no vayas pita las manos aque este go puede abrir ¡Ah! 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 Espérate, espérate, espérate ¡Ey, Politeri! ¡No te! ¡El Cristian! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡No, no, no! ¿O yo se perdió el candy? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Soy un lobo! ¡Todo bien! ¡Nooo! 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 ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Ay! ¡Eh! ¡Lo abusó! ¿Qué? ¡Me puedo quedar! ¡Me puedo quedar! ¡Me puedo quedar! ¡Ay no! ¡Oh! ¡ мира! ¡AH! ¡Oh! ¡Jajaja!! ¡ Virgin! ¡Así es así! eso si es abuso eso si es abuso comenten los buzones que fueron en la tina terminamos el video al que la tiene terminamos el video noo dale dale al que la tiene terminamos el video dale al primero que la tiene terminamos el video pero yo si? no 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 amigos amigos yo pienso que fue un buen video después de estar todo discutido te viste bien? hola como anda? bien tuve un chilo se agarro un cubre nunca la veamos eso amigos si quieren una secuela de esta segunda parte déjenos en comentarios amigos déjenos en comentarios en el video no lo hacemos mas eh ya no se va de eso es su chica es su chica amigos pues esperamos que les haya gustado este buen video y sin mas que decirles nos despedimos dejen aquí en su comentario su like y pues sin mas que decirles aquí nos despedimos sin mas que decirles nos despedimos dejen sus likes en comentarios ya y se pueden hacer un próximo video estamos desde abajo muchos comentando que somos puro relajo falta calidad que no falta seriedad seguimos creciendo siempre con pura humildad muchos criticando que no sabemos grabar mucho menos raper pero nos vamos a parar lo reto grabando los eventos llenando Somos Evichurros, ustedes sigan hablando